Música La idea es la siguiente Ya lo hice con un par de técnicos Yo quiero aprender Mucha tecnología Mucha, pero no, te voy a ayudar Todo acá, para ver Todo al ataque Un tiro libre Un tiro libre, bueno, buenísimo Hice córner hasta ahora No, yo no me te voy a decir nada Bueno, igual El día me contó Mi cesta la hace bastante tigre, me dijo Tiro libre en ataque Sí, en ataque Bueno, los azules somos nosotros Sí, dale, corre ¿A dónde vamos? Tiro libre El 10, ¿tiene un tiro libre acá? Tiro libre es directo Indirecto, perdón Indirecto Sí Sí, tenemos el arquero De ellos acá Tienes una barrera Una barrera ¿Cuántos suelen armarte acá? El tiro libre es bastante No bastante alejado Es un poco alejado Ok Ponele que te pongan Cuatro jugadores Es un derecho Y un zurdo Ponemos dos Ponele que el 8 es derecho Es muy particular Buenísima, me gusta La tendrás que buscar muy En internet El 8 es derecho Y el 10 es zurdo Después te vas a meter Los diferentes Que van a buscar un centro Listo, tenemos al 7 ahí No, no Ahí, al área Cosa que te llega a todos esto ¿Está? La idea es que este le empale El 10 Con la zurda Le levanta por atrás Y el otro le meta de... Un bombazo Un bombazo Pero es jodido dar el pase para atrás En globito Marqué lo hace Me está jodiendo Marqué lo hace